y pedro rocheros aquí traiéndoles un nuevo videazo para el canal un videito demasiado chido demasiado coqueto para toda la banda gente como sabrán ya salió para renacer al buen hayato rebelde hermano yo te muestro cómo hacerlo muy fácil y muy rápido pero una crea que antes de condenar este vídeo te pido por favor que dejes tu like de brasil lo vale gente y vayas y te suscribas y actives la campanita hermano que de verdad no tendrías que perder ninguna de esta información que estamos en el mes gente en el mes del tercer aniversario de garena y si vienen muchas cosas y no te puedes perder ninguna novedad y gente igual forma ves y deja tu like en la página de facebook que de verdad te lo agradecería un chingo un montón hermano y recuerda que siempre te dejo el link de facebook aquí en un comentario fijado en este vídeo y si tanto rollo yo creo que vamos a darle amigo como sabrán gente ahorita se encuentra lo que es el buen hayato y ahora podemos renacerlo como en un momento renacemos a kelly no a kelly la veloz a la kelly veloz ahorita vamos a renacer hayato hayato rebelde vamos a entrar a personajes pero se dan cuenta estamos aquí en el personaje bro bien si ustedes bajan aquí a pajito no hay un candadito aparece lo que es el buen hayato rebelde bro caí con muy muy chido muy coqueto con esa rajada en espalda en espalda de buenas de aquí en el pecho hermano ojito con eso ojito con sus habilidades con su habilidad que es una habilidad activa hermano decir que si te pones esta habilidad no vas a usar otra habilidad como a la log como la de club ni nada gente porque es una habilidad activa que tienes que activarla asumiendo pues oprimiendo un botón de tu pantalla no donde sea que lo tengas bueno hermano creo que eso ya está más que claro en explicar mucho gente y su habilidad a que funciona o cómo funciona primero que nada en este nivel 1 su habilidad va a hacer lo que es lo siguiente reduce en un daño frontal en un 20% por 3 segundos el enfriamiento son por 50 segundos a casi un minuto disparar si tú dispara gente va a interrumpir lo que es esta habilidad gente fácil y sencillo como funciona esta habilidad esta habilidad sirve cuando tú corras de un lugar supongamos que sea el caso de una estructura a otra y obviamente tenga gente esperando a un lado gente todo este año que te que te den mientras que tú activas la habilidad y corres a otro lado cubrirte en ese daño frontal que te hagan no pues va a reducir en un 20% en este nivel 1 gente y eso vaya avanzando poco a poco hasta aquí piensa hasta cuándo porque pues aún no sabemos cuál es el nivel máximo no creo que te vamos a ver de este ladito igual que que le aún no sabemos que es el máximo de que le porque aún está creo que nivel 4 bueno hermano vamos a ver cómo vamos a renacer a buen hallato rebelde vamos a ver cuáles son las misiones y son estas hermano como hacer como viz como sabrás y como ves yo ya tengo hecho todas las misiones son demasiado fácil de hacerlas bro y ahorita te voy a hacer unos trucazos de cómo hacerlo yo lo hice en una hora imagínate en una hora y hoy hoy miércoles que es clave y ahorita va a ver por qué bueno gente vamos a comenzar que dice dice acá dice en todos los modos excepto en sala ojo con esto que en todos los modos tampoco cuente entrenamiento o con eso usa armas para impregir 1616 mil de daño de hermano a jugadores eso puede ser en duele de escuadras en clasificatoria en clásico con lo que tú quieras pero que no sea en la sala y obviamente tampoco en lo que es en el lobby y mucho menos en entrenamiento no y puede ser con cualquier arma con granada con lo que tú quieras miente que tú hagas daño ok en esta parte gente este este es muy fácil de estabilidad pues como te digo siempre lo puede hacer en cualquier tipo de juego pues hacer daño cualquiera lo puede hacer no ahora viene lo más complicado en todos los modos excepto en sala elimina tres jugadores con katana gente ese es muy fácil es igual entré a una partida en clásico me bajaron con bochitos estoy buscando lo que fue una katana no mataba ni un bochito que me encontré en el camino y pues gente apenas encontró un bochito lo perseguía hasta que lo mate no prácticamente así dice esa misión creo que no está difícil es fácil pero ojo con esto que prefiere de preferencia gente se encuentra positiva alrededor no le hagas nada simplemente primero busca la katana y pues te lo chingas de volada y rápido ahora cuál es la tercera pues misión en todos los modos excepto en sala elimina 10 jugadores cuando tengas tu pv me escond sea menos de 100 de vida o decir cuando tengas 99 de vida gente ya puedes matar y necesitas matar a 10 para que te encuentren esta misión igual forma yo lo hice esto en un duelo en duelo de escuadras pero te voy a mostrar cuál es el book de los miércoles para que tú lo aproveches es muy fácil de ese gente y gente en todos los modos excluyendo en sala inicio logra bulla 10 veces ok ahora tú explicar este de la katana hermano pues es fácil no hay que entrar en clásico y perseguir somos si te lo matas eso vamos a reclamarlo fácil ok ahora gente quiero decirte algo mira esas tres entonces pues como te diré pues vamos a decirle misiones que hay tienen algo en común porque hoy miércoles todos los miércoles saben que hay para hacer salas y ahorita todas las personas si quieres si no me crees entra ahorita un duelo de escuadras entra con tu escuadro solo y te apuesto que mínimo van a haber tres o cinco que van a ser bocitos en es decir en las partidas que se salen del juego no porque están haciendo el book de entrar a una partida en duelo de escuadras clásico y se salen para que vayan juntando lo que son las medallas y vayan sacando lo que es las alas que te dan los miércoles el clan no eso es lo que hay ahorita gente ese es el book que hay ahorita no sé si cuando ustedes vean este video pues dentro de un mes dos meses sigue este book pero así hice yo hice esta misión muy rápido entre a diez partidas lo que es en duelo de escuadras clásico hoy miércoles gente y en las diez todas eran bocitos y de volada hice los diez bullas de volada gente yo que me dio en menos de una hora hice todas las misiones obviamente que se me dio un poquito más de tiempo haciéndolo de la katana gente pero eso fue x no gente de regueno que antes ahorita en un duelo de escuadras en clásico hagan lo que son los bullas al mismo tiempo vas a hacer lo que es el daño que está acá y al mismo tiempo déjate quitar un poco de vida cuando tengas menos de 100 y luego los matas a los bocitos que te van a emparejar en duelo de escuadras clásico es clásico y así gente hace prácticamente así esta misión vamos a obtenerlo todos para a renacerlo gente y quede en historia quede grabado como es que hicimos esta misión citas como hicimos el a renacer al buen hallato rebelde vamos a renacer hermano y un excelente pero esto queda para la historia vamos a lo que hay y no da lo que es un fragmento renaciente claro pero que renacimos hallato no muy bien tenemos lo que es algo ahora el buen hallato rebelde gente y ojo con esto creo que nos deja renacer ok gente ok nos deja mejorar hallato porque nos dieron lo que es una piedra evolutiva de hecho tengo dos piedras a no si tengo dos hermanos y me pin una nada más ojo con esto vamos a mejorarlo y lo mejoramos a nivel 2 hermanos creo que ya no puedo mejorar otra vez porque necesito lo que son fragmentos de hallato pero eso hermano este lo vas a sacar sacando lo que es jugando con el personaje ojo con esto y antes de continuar como hice todas estas misiones pues no tuve que poner del personaje principal lo que fue hallato para que me cuente las misiones te ponen hallato y empecé a hacer todas estas misiones que ya vista a continuación por si no por si no sabía lo que tenía la duda no ojo con eso hermano ahora qué pasa con esto ya tenemos lo que es a la web a la habilidad activa hermano tenemos esta habilidad que es activa ahora todas estas casillas que están acá abajo tú ya puedes agregar lo que son pues otros personajes en este caso a bushido normal hallato como que decirlo porque ya prácticamente están desbloqueadas de la pues ahora sí que pues del personaje hallato que primeramente obtenidas todas desbloqueadas automáticamente cuando lo renaces pero igual forma todo lo que son los espacios de habilidades se encuentran vacíos hermano y pues así quedaría gente vamos a poner la ropita para que vean cómo es que se ve el buen hallatito rebelde hermano vamos a equiparle toda su ropita chile y coqueta uy vean esto hermano vean esto bro ok ahora quiero mostrarte cómo es que se va a ver hermano en lo que es cómo es que se ve la habilidad en el juego cómo es que se queda cómo es que se forma esa aura esa esa parte del efecto que va a ser la habilidad no vamos para allá hermano bueno hermano prácticamente así se vería lo que es la habilidad ya todo un pequeño escudo y gente miren aprovecho y decirle vean eso es lo que le digo los miércoles todos se vuelven bolsitos pero tanto tus compañeros y tanto los otros jugadores así que aprovecha para hacer los guía todos los miércoles vamos a ver cómo se ve la habilidad a ver si saca un efecto hermano vas a posume el escudo oh vean esto crack vean ese escudito y ya se acabó eso es todo hermano pero ese escudo que de sale te va a servir para que tú puedas correr y esconderte no qué buen qué buen servicio hermano y nada crack y muchas gracias por el vídeo espero te ha gustado demasiado y como te la sabes marta o representar no me jose que puro pinche plomo plomito ah